¡Suscríbete al canal! Seis segundos, rojo, un, dos, tres, ganas. Se va para la derecha, tuvo bastante propulse, sigue, sigue, continúa, vamos a verlo, va a salir, ¡No lo salió! ¡No lo salió, no lo salió, no lo salió! ¡Sí, señor! ¡Qué tubazo! Ahí tenemos a Lila, Luján. ¡Wow! ¡Qué tubazo! ¡Yeah! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué horror! ¡Buen rojo para Rojo! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Qué aire, Rojo! ¡Sube! ¡Buen rolazo! ¡Señoras y señores, qué pasada! ¡Ven rojo para Rojo para Rojo! ¡Sube! ¡Sí, sí! La Reina de Francia, primera posición para Isabel Sosa. La Reina de Francia, que es ahora el 2017 APB Pro Junior World Champion. Stay tuned for more action. The waves are getting bigger, the winds are epic right now. APBTour.com and also on Facebook, APBTour. So until the next day of action, I'm out of here. Boom! 3 A B 2 2 5 Gracias por ver el video.